Epicentro Arcadia, limpieza integral, servicios profesionales de limpieza para el hogar y la oficina Nuestra característica ser expertos y especialistas en limpieza integral Le brindamos limpieza a domicilio, limpieza de jardines, limpieza empresarial, empresas, fábricas e industrias También instituciones educativas, centros de salud, empresas de comunicación, bancos y cooperativas Somos lo que usted está buscando, una empresa que pueda cuidar su higiene y salud de su lugar de trabajo o su vivienda Mega Detenete ahí, Mundo Social por Mega HD Todos los días con los eventos más importantes de la ciudad Con tu amigo Javier Vargas, con los personajes de Mundo Social Modelos, bellezas, artistas y mucho más Aquí por supuesto en tu canal Mega HD Este año, los mejores de la música latina le dijeron sí a la Mega Vive la vida loca Estoy aquí Agárrense de las manos Rescatamos lo más destacado de cada uno y ahora los escuchas a diario en la 97.3 Epicentro Muchísimas gracias por continuar junto a nosotros Continuamos con la información y vamos a hablar acerca de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen del Departamento de la Paz Quien brindó un informe acerca de un presunto infanticidio de un menor de 8 años Los padres fueron aprendidos Supuesto hecho de infanticidio de un menor de 8 años en carreras Este habría sido provocado por una asfixia presuntamente por su progenitora y su padrastro Mismos que ya fueron aprendidos y prestarán sus declaraciones ante las autoridades Un ciudadano de 40 años y una mujer de 28 Quienes estarían a cargo de este menor de 8 años que fallece lamentablemente Ante circunstancias yo diría inciertas por parte de estas dos personas La valoración médico legal dan cuenta de una asfixia mecánica por su focación manual Esta pareja recientemente hace unos dos meses aproximadamente Se habían trasladado a esa zona de las carreras por circunstancias laborales a trabajar De momento se han trasladado a estas dos personas en calidad de aprendidos El presente constitucional de, en este caso, la deposición que será propiciada ante la Fiscalía Según las primeras investigaciones, el cuerpo del niño presenta lesiones antiguas Lo que indica que era maltratado constantemente En la autopsia médico legal se determina que él sufría de maltrato infantil También desnutrición, lo que nos da a entender que él constantemente sufría de maltrato Bueno, en primera instancia la madre y el padrazo en este caso Llevan al niño al hospital de Mecapac Dando posteriormente los médicos, recién parte a la policía A las dos horas reciben a su presidente y nuestro personal al hospital Para verificar la muerte de la persona Por las primeras investigaciones es que el niño ya llegó fallecido al hospital de Mecapac La mamá y el padrazo van a declarar, están en investigación ¿Qué tiene la madre? Que ellos van a salir del núcleo familiar, de la casa Y alrededor de su sector van a encontrar a niños así El burgo maestro de Santa Cruz, Johnny Fernández, dio inicio a la Navidad Y lo hizo repartiendo regalos a todos los niños que se encontraban en la Plaza 24 de Septiembre Feliz de compartir con los niños aquí en la Plaza Han entrado a la alcaldía, porque esta alcaldía es de ellos Es la alcaldía del pueblo Y lo que estamos haciendo ahora es entregar estos juguetes Como dando inicio a lo que es la alegría que tenemos nosotros de compartir con nuestras familias Felices de compartir ahora el encendido de las luces de la plaza principal Está bella, venga, venga Esta plaza está para compartir en familia Para poder conocer muchas cosas de lo que estamos haciendo Muy bonito para los niños que nos hacen felices a ellos Cada regalito que les dan Está muy bonito, todo muy bonito, muchas gracias Todo muy bonito, excelente Muchas gracias Hasta aquí las noticias Muchísimas gracias por acompañarnos Y sobre todo por permitirme ingresar hasta sus hogares Durante estos meses a través de la pantalla de MIGHD Muy agradecida con la familia del arquitecto Durán Por esta gran oportunidad Y conmigo será hasta una próxima Dios los bendiga Que estén bien Con permiso Y estamos en Giovanna En la cual usted en este 2023 Va a recibir por supuesto Con todo un rostro y un cuerpo espectacular Exactamente La verdad es que muy feliz Ahora promoviendo todo lo del 2023 Con promociones increíbles Con un descuento del 30, 50% Invitar a todos ustedes Para que se den esta oportunidad de renovar Porque ahora es la oportunidad De estar totalmente renovados Con Estética de Giovanna Mega Megavisión Es regulado y fiscalizado por la ATP Bienvenidos a Tienda Celina El día de hoy vamos a conocer esta importante casa En la cual obviamente nos presenta grandes oportunidades Estamos aquí en esta gran apertura sucursal En lo que es el primer anillo Esquina Libertad Frente a lo que es Farmacor por ejemplo Estamos también diagonal a lo que es la famosa Plaza del Estudiante El Hotel Italia Exactamente aquí en lo que es la Cañoto Esquina Libertad Contentísimos Tienda Celina Abierto a todo público Acá en la ciudad de Santa Cruz En el centro histórico de la ciudad de Santa Cruz Queriendo atender a los hogares cruceños y hogares bolivianos Con todo lo mejor En productos de alta tecnología Línea blanca Electrodomésticos Celulares Y muchas cosas más Exactamente Tienda Celina Ha creado promociones interesantes Por estas fiestas Empezamos por acá por ejemplo Todo también es a crédito Si tenemos productos Tanto al contado Con cómodas cuotas En este caso estamos viendo Un aire acondicionado De la línea Skyward De 12.000 BTUs Que está en 12 cuotas mensuales De 288 bolivianos Wow Oye que interesante Este regalo que le para a su casa También a su empresa La marca Skyward Por supuesto le presenta todo eso ¿Cuáles son los requisitos Para que pueda sacar este crédito? Los requisitos son súper sencillos Necesitas presentar tu carnet De identidad vigente Tu preaviso de cobranza de luz Necesitamos conocer La ubicación GPS De tu domicilio Para poder visitarte Y empezar a atenderte ¿En qué tiempo me da mi producto? En 24, 48 horas Si estás un poco alejado Tendrías aprobada Tu producto Tu compra Para hacer Tu compra en cuotas Oye que interesante Ver la modalidad Para que usted pueda tener No solamente en su casa Si no también en su departamento Claro Podemos tener Este tipo de heladeras En domicilios En apartamentos La verdad que tenemos Para todo tamaño Para todo lugar Y para todo bolsillo 440 bolivianos Exactamente Y obviamente Con cuota inicial Obviamente a 12 cuotas Y usted ya se lo lleva Este hermoso Oster Que estamos observando Son muchas marcas Las que tenemos También tenemos La marca LG Y muchas marcas más Si Tenemos muchísimas marcas Todas grandes marcas Prestigiosas a nivel nacional Con excelente garantía Equipa todo tu hogar Por este lado También tenemos La gran marca Que es Samsung Exactamente Miren ustedes Todo esto Ya no más usted Puede pasar Y llevarse a crédito Con lo que es Todas las marcas En general Todas las marcas Que están en el mercado Las tenemos aquí En Tierra Celina Así que invitamos a todos Están con precios preferenciales Tenemos descuentos Tenemos la opción De que lo puedan llevar A crédito Con cuotas fáciles Sin muchos requisitos Y con una asesoría Personalizada Con gente profesional Interesante También tenemos Este que es por supuesto Un espectáculo Obviamente Miren usted 12 cuotas De 1.399 bolivianos Este es un regalo especial Si Aquí tenemos Una side by side Divina De la línea Samsung Y con una asesoría